La ONU advirtió hoy de que existe un grave riesgo de caer en una nueva recesión si no se toman medidas para frenar el incremento del desempleo en el mundo. Los motivos que llevarían a una nueva recesión serían el empeoramiento de la crisis en la zona euro, el abismo fiscal en Estados Unidos y un aterrizaje brusco de la economía china. El organismo aseguró que en 2012 la economía mundial se debilitó considerablemente y que las previsiones para los dos próximos años es que continúe deprimida, con un crecimiento del 2,4% en 2013 y del 3,2% en 2012. La ONU consideró que es necesario un cambio de estrategia política, ya que la austeridad fiscal y los recortes presupuestarios no logran incentivar la recuperación económica y frenar la crisis del empleo. Desde Ginebra, les informó Lourdes Abad para la Agencia EFE. Lourdes Abad para la Agencia EFE.